Mamá y papá, mamá, versus, bebé, digo versus hija, vale, toma, da Juli son, jajaja, Juli son puñetazo, que dice el árbitro, y bendicho árbitro, muy bien dicho, mamá le va a dar una cachetada, si, muy bien, un nuevo interpretativo, jajaja, ahora con quien va a pelear, la chica, conmigo, no, 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 una persecu, si, esta es mi fucking camioneta, mis padres se van a ir, y estoy de noche chicos, de noche, voy a estar de noche aquí, voy a estar atrapado en este fucking mundo de Michael, venganza, árbitro, que dice usted, ay que nombre es, árbitro, que dice usted, ajá, 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 los árboles tienen vía, ya lo sabía, na, 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 ven aquí, venganza, chicos, esta es la cobarde gallina.